Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Y la mujer es soltera Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no, diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada Cómo dice Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No No Y la mano No 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 Tienes tanto que aprender como amar a una mujer que vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada infiel Fue difícil entender que ella no me quería Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías, no Pero ya no, ya sé que tú no me querías Gracias por la ropa Que es la primera vez que cantamos esta canción aquí Y quiero dejar un registro para mí Y quería saber qué pasa si... Yo digo... Fue difícil entender que ella no me quería Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías No, ya sé que tú no me querías Toda la música en un espectáculo para coronar esta expopeumo, la fiesta de la balta Y ya sé que yo quiero dar... Música...